Gomita y Kimberly Flores aprovecharon su reencuentro en la Ciudad de México para hacer vídeos para sus respectivos canales de YouTube, en donde ambas realizaron ejercicio juntas. Durante una grabación, Aracel Ordaz, nombre real de Gomita, hizo una cómica comparación de su cuerpo con el de la esposa de Edwin Luna, específicamente con respecto a su abdomen. Como que me pica la panza, dijo a guatemalteca. Ante esta declaración, la expresentadora de Sabadaso afirmó que ella sí tenía panza y no se cansó de admirar la torneada figura de la modelo. A pesar de que no se considera una mujer fit, Gomita se puso como propósito para el 2020 ser una persona más apegada al ejercicio y la sana alimentación. No olvides suscribirte y activar la campanita.